Hola, bienvenidos a un nuevo programa de High Studio Social Network. Quien les habla, Rosa Erika Chacín. Hay un lugar especial en España que se llama Extremadura. De allí hemos contactado a alguien que se hace llamar el gato con potas. Vámonos a dormir, tú coger a la manta, yo coger el candil. En High Studio Social Network, en nuestro programa Entre Talentos, traemos para ustedes una entrevista especial con Sergio Gómez, cantante nativo de Peraleda de la Mata en Cáceres. Dedicado al rescate del folclor y la tradición de la música de los pueblos. Dicen que quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Y el albañil que la hizo, bendita sea esta casa. Y el albañil que la hizo, que por dentro tiene gloria. Y por fuera paraíso, y por fuera paraíso, bendita sea esta casa. Bienvenido Sergio Gómez. Háblanos de tu talento. ¿A qué te dedicas? Muy buenas tardes High Studio Social Network. Mi nombre es Sergio Gómez y me dedico a conservar, rescatar y convertir la música popular tradicional en una nueva música. Simplemente para conservarla y hacerla visible en este panorama musical de ahora. El gato con jotas. ¿Por qué ese nombre? Bueno, el gato con jotas porque mi pueblo está lleno de motes, de familias con estos nicknames. O sea, que cada uno tiene su mote, por el cual es conocido. Nosotros en mi familia somos gatos y garrapatos. Y el gato con jotas, pues simplemente por hacer un juego de palabras que suele más divertido. Gato por mote, jotas, pues botas, con la fábula, cuento del gato con botas. Háblanos un poco del ritmo de los oficios. El ritmo de los oficios porque en cada tarea, en cada oficio antiguamente, pues cada labor daba pie a un tipo de cantares. Y el uso de herramientas, o el uso del entorno laboral, pues les hacía crear unas músicas, unas coplillas. Sí, con sus instrumentos y herramientas, pues iban cantando, entonando sus días y haciendo la cosa más fácil. Esta noche ha llovido, mañana hay barro, cuatro pares de mulas, cuatro esquilones, cuatro niñas bonitas que van robando los corazones. El ritmo de la música de oficio es una lavandera de la época, con el ritmo que utiliza una panadera. Bien, pues la principal diferencia que te puedo contar entre una lavandera y una panadera es que la lavandera, pues como hablábamos antes, hace uso de sus herramientas como las paneras, su entorno como el agua en un lavadero, pues iban creando, iban cantando, pues con coplillas relacionadas con el agua, con el río, con los amores. Para que vayan los hombres a ganarse el pantalón, en el lavaero, en el lavaero, te vi de lavar, 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 y era colorar, y era colorar, sigue lavando, ella no se casa. Pues iban encauzando su juego de palabras con sus coplas y por el contrario, una panadera, pues en su entorno, en su pradería un paredero con su mesa donde amasaban pan, con sus compañeros y demás pues iban cantando coplas y usaban mucho los ritmos, las manos, como habéis podido ver en otros de mis vídeos. ¿Qué edad tenías cuando iniciaste el canto folclórico? Bien, buena pregunta. Pues me inicié desde muy pequeñito, desde muy pequeñito, en Peraleda de la Mata, en mi pueblo, pues tendría tres años cuando, bueno, mi familia ha estado muy unida siempre a la música, mi madre, sobre todo mi abuelo Emiliano también, pero mi madre mucho más porque su grupo era lo que le daba la vida y bueno, pues de muy pequeñito. Bueno, pendiente de la música. Háblanos un poco del Pucherino de Peraleda de la Mata. Bien, el Pucherino ha sido pues mi escuela y mi familia. Porque ha sido muy magnífico, lleno de buena gente, ha pasado mucho, hemos viajado mucho, por fuera de España también. Y bueno, pues nos unía, nos impulsaba a cantar, a conocer y a ver, a recopilar y a preservar, difundiendo la música y la tradición popular. Sabemos que perteneciste a una de las mejores agrupaciones de música folclórica de España, el Redoble. Cuéntanos cómo fue esa experiencia y qué significó en tu vida. Sí, el Redoble, bueno, pues he tenido la suerte en Cáceres, que pasé muchos años allí, estudiando y trabajando. De pertenecer a esta familia también es un grupo con una calidad excelente, o sea, magnífica, con unos músicos impecables y una escuela de baile posmaravillosa. La verdad, el Redoble es uno de los grupos, como bien has dicho, top, top a nivel nacional. La coreografía forma parte importante de tus presentaciones. Te hemos visto bailar en forma increíble y cómo te adueñas del escenario. Hemos visto que utilizas castañuelas y algunos otros objetos, como golpear una mesa. Explícanos un poco sobre eso. Bien, gracias. Sí, el escenario da para mucho. Y uno que es un chichibaile, pues lo mismo canta, que baila, que toca, este uso de todas las cosas. Y bueno, pues me siento a gusto, me siento bien. Electro Jota. ¿Por qué la idea de fusionar lo más puro de la música tradicional con los sonidos actuales electrónicos? La Electro Jota, pues simplemente es un proyecto, una sobrelectura de la música popular con una nueva base sintetizada o con una base electrónica. Cruz bendita de Mario. Bonito. Y no es nada más que una sobrelectura de esta música tradicional para llevarla a un nuevo campo, hacerla visible a una nueva sociedad y que pueda calar en este panorama que está tan lleno de tantos estilos musicales. Creo que es un proyecto muy agradable que usa lo sensorial, el recuerdo, bases nuevas, es muy de integración también y bueno, pues os lo recomiendo, Electro J. Según tu propia experiencia, si alguien te ve y cree tener el mismo talento que tú y quiere desarrollarse en el canto folclórico tradicional, ¿qué pasos deberías seguir? Bueno, pues si alguien estuviera interesado y alguien me preguntara, le diría que se acercara al máximo todo lo posible a este tipo de... a todas las escuelas de baile que hay, por ejemplo aquí en Madrid, y que no lo pierda, que si le gusta no lo deje porque hay infinidad de cosas para hacer. ¿Cuáles son tus metas a largo plazo? ¿Cómo te ves dentro de 10 años? En fin, pues mis metas son seguir con esto y que vosotros lo escuchéis y mucho. Así que un beso enorme desde Madrid y que nos veamos pronto. Chao. Amigos, Sergio, fue un verdadero placer esta entrevista contigo. Esperamos que en un futuro podamos hacer algo juntos, en vivo, en nuestro programa Entre Talentos. Muchísimas gracias. Bien, amigos, no olviden que estamos aquí para hacer brillar tu talento. No olvides darle me gusta, comparte nuestro trabajo, comenta y suscríbete a nuestro canal para que te enteres cuando llega un nuevo Talento High Studio. Quien les habla, Rosa Erika Chacín. Quien les habla, Rosa Erika Chacín. Quien les habla, Rosa Erika Chacín.